Nuestras miradas se cruzaron Comprendí lo que sentí Tuve miedo al comprender que de ti estoy enamorado No es difícil para mí, es tenerte a ti En mis noches solo pienso en la ilusión de verte un día a mi lado Pero tu amor no es para mí Y desde entonces sigue creciendo una obsesión dentro de mí Y desde entonces sigue sufriendo mi corazón solo por ti Tuve miedo al comprender que de ti estoy enamorado No es difícil para mí, es tenerte a ti En mis noches solo pienso en la ilusión de verte un día a mi lado Pero tu amor no es para mí Y desde entonces sigue creciendo una obsesión dentro de mí Y desde entonces sigue creciendo una obsesión dentro de mí Y desde entonces sigue sufriendo mi corazón solo por ti Y desde entonces sigue creciendo una obsesión dentro de mí Gracias.